Actualidad, Actualidad, CUT Rosalba Gómez Vázquez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central, habla en esta emisión de Actualidad, CUT. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, hago un gran reconocimiento a muchas mujeres que salimos a marchar en todo el país y el mundo. Esto no sea solamente hoy, por ser 8 de marzo, es todos los días que se reivindican los derechos de las mujeres, de la niñez y de la juventud. Condenamos, rechazamos energicamente lo ocurrido en Bogotá, el mismo 8 de marzo, llegando ahí al tipo 6 de la tarde, tranquilamente, una gran movilización de mujeres, feministas, campesinas, indígenas, sindicalistas, jóvenes, niñas de brazos, personas de la tercera edad, y de una forma atrevida y descarada, fueron echando gases lacrimógenos. No había razón ni motivo para hacerlo. Esto le hacemos una denuncia, que desde la alcaldía pongan cuidado y que cómo se les ocurre este hecho en un Día Internacional de las Mujeres. Actualidad, actualidad, CURT.